Esta chitanita tiene chica la nariz Busca florecitas para vivir más feliz Busca florecitas para vivir más feliz Su hermanita Rita tiene un cico de ratón Busca avellanitas para anchar el corazón Busca avellanitas para anchar el corazón Busca chitanita sube a la montaña Y entre las pajitas canta Su hermanita Rita corre hasta la puna Y felices se acompañan Busca chitanita sube a la montaña Y entre las pajitas canta Su hermanita Rita corre hasta la puna Y felices se acompañan Cuando el sol se pone no paran de sonreír Y en la fría noche se acurrucan pa' dormir Y en la fría noche se acurrucan pa' dormir Busca chitanita sube a la montaña Y entre las pajitas canta Su hermanita Rita corre hasta la puna Y felices se acompañan Busca chitanita sube a la montaña Y entre las pajitas canta Su hermanita Rita corre hasta la puna Y felices se acompañan Busca chitanita sube a la montaña Y entre las pajitas canta Su hermanita Rita corre hasta la puna Y felices se acompañan